¡Hola, hola! ¡Feliz martes! Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros como todos los días. Yo soy Normizaba. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Tenemos todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y la farándula. Nos visita con su música Mía, la Private Girl. Y conoce cómo regenerar tus células de los pies a la cabeza con Michelle Peiret. Así que no se muevan. Esto y mucho más por aquí, por Chic al Día, la hora más chic de la televisión. FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Armandeus, International Hair Salon and Spa. Port Logistics, 6846 Northwest, 77 Court, Miami, Florida, 33166. Chic, Mex, 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 Mex. Y ahora sí, llegó el momento que tanto nos gusta a todos. Vamos a saber todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y la farándula por aquí, por Chic News. Así que no te muevas, vamos a ver este video. Siguiendo con las noticias del mundo del entretenimiento, Meghan Markle ya está viviendo como una verdadera princesa. Aunque aún no le da el sí a su prometido, la ex actriz ya goza de todos sus privilegios. Antes de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, el próximo 19 de mayo, la estrella recibió su asistente real oficial, una mujer que será su mano derecha y que la ayudará con su agenda real. Este lunes se anunció que la ex oficial de prensa del palacio de Kingston, Amy Pichirill, ahora será la asistente de la secretaria privada de la oficina del príncipe Harry, quien trabajará en el diario oficial de Markle y manejará su correspondencia. La noticia de su asistente real no debería ser una sorpresa, ya que las obligaciones de la ex estrella de Suits han ido en aumento. Ella ya ha hecho cuatro apariciones públicas con su prometido. Meghan fue fotografiada con su nueva asistente durante el reciente viaje de la pareja a Edimburgo, Escocia, a principios de este mes. Pichirill fue fotografiada de pie junto a Markle y sosteniendo un buqué de tulipanes que le había sido regalado a la diva americana por un fan. Y seguimos hablando del mundo de Hollywood y actrices, y es que Jennifer Lawrence se despide de la actuación. Aunque parezca difícil creer, esta actriz anunció que se retirará de la actuación, pero tranquilos, su decisión solo se extenderá por un año más, mientras se enfoca en labores de activismo. Y nadie puede culparla porque querer tomarse un descanso. Después de todo, la estrella de los Juegos del Hambre ha tenido una ocupada agenda de grabación desde hace unos cuantos años atrás, con películas como Mother, Red Sparrow, X-Men y más. En una entrevista con Entertainment Tonight, Lawrence explicó que se tomará un año de descanso para trabajar con Represent Us, una organización dedicada a promover leyes anticorrupción en el gobierno. De acuerdo con Jennifer, sus planes incluyen animar a los jóvenes a que se involucren políticamente a nivel social. Además, explicó cuáles son sus expectativas al trabajar con dicha organización. Esta no será la primera vez que Jennifer trabaja con Represent Us. A principios de este año, hizo una participación en representación de la organización en una escuela secundaria de Cleveland, Ohio. Y ahora sí, me encanta cada vez que vemos este segmento porque sabemos qué está pasando en el mundo del entretenimiento y la frándula, qué es lo más trending topic, qué es lo que está pasando en Hollywood y todo eso lo ves por aquí, por Chic al Día. Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más de nuestro programa. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!